Muchas gracias a todos por estos 10.000 suscriptores La verdad que llevamos menos de dos años en el canal Y ya somos 10.000 De verdad que estoy muy, 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 muy orgulloso Díganselo a vuestros compañeros, familiares, amigos Y díganme qué canción es la que quieren en el canal Escríbanme lo que quieran en la cajita de comentarios Que hay aquí abajo Y de verdad que este canal está dedicado para ustedes Y para todos los que aman la buena música Saludos especiales para todos los suscriptores de Latinoamérica Que me están apoyando tantísimo en el canal Saludos sobre todo para la gente, bueno, en especial para la gente de México Colombia, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala y Chile En especial saludos para toda Latinoamérica Y muchos saludos también para los suscriptores de España Hoy también tenemos un vídeo especial Y vamos a interpretar la canción Happy de Farrer William Con el suscriptor Guillermo Lemus Espero muchísimo que les guste Y que cada vez seamos muchos, muchos, muchos más Muchos saludos para todos Y saludos desde Canarias Gracias 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 Y saludos desde Canarias 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 Y saludos desde Canarias Gracias Y saludos desde Canarias Y saludos desde Canarias Y saludos desde Canarias Y saludos desde Canarias Y saludos desde Canarias